Corría el tren por la vía en busca de las estaciones que se acercaban sin parar entre el buicio que había en el pasillo nadie se dio cuenta en un joven que estaba sentado con el rostro entre las manos en un compartimiento cuando levantaba el rostro se veía en él las huellas de la tristeza el desencanto y la preocupación después de varias estaciones un señor mayor que estaba sentado frente a él se animó a preguntarle cuál era el motivo de su preocupación verá dijo el joven cuando era adolescente era muy rebelde y no hice caso a mi madre que aconsejaba que dejara las malas compañías y en una de esas andanzas mías en una pelea maté a una persona fui juzgado y condenado a 10 años de cárcel y mi sentencia la tuve que pagar en un presidio muy lejos de mi casa nadie me escribió en ese tiempo y todas las cartas que envié no tuvieron respuesta unos meses atrás cuando supe de la fecha de mi liberación le escribí a mi madre una carta en ella decía más o menos así querida mamá sé que has sufrido mucho por mi causa en estos 10 años sé que he sido un mal hijo y que entiendo tu silencio al no querer comunicarte conmigo dentro de unos meses voy a estar libre y quisiera regresar a casa no sé si me estarás esperando por lo cual te ruego que me des una señal de que me aceptarás te acuerdas del peral que hay en la estación yo voy a comprar un pasaje que sirva para más allá de nuestro pueblo si tú me perdonaste y aceptas mi regreso te ruego le pongas una cinta amarilla a ese peral entonces yo al verlo me bajaré al no ver la cinta amarilla en el árbol seguiré de largo y nunca más te molestaré esta es mi historia señor y quisiera pedirle un favor podría mirar usted en la próxima estación si ve el árbol con la cinta amarilla tengo tanto miedo que no me animo a mirar en silencio solo interrumpido por los sueños del joven el tren fue avanzando acercándose cada vez más a la estación asignada de repente el señor que está enfrente gritó lleno de júbilo joven 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 mira alzando los ojos surcando por las lágrimas el joven contempló el espectáculo más hermoso que podían ver sus ojos el peral no tenía una cinta amarilla estaba lleno de cintas amarillas pero no sólo él sino todos los árboles del pueblo estaban llenos de cintas amarillas la próxima vez que puedas perdonar o que no puedas pedir perdón nunca olvides esta hermosa historia perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eres tú porque perdonar es la prueba más grande del amor y de y y y y